Tu me escribiste una carta Con tu mano poderosa Tu me escribiste una carta Con tu mano poderosa Pienso que tu eres la otra Que a mi me quiso engañar Tu crees que voy a llorar Si dices que no la quieres En ese tiempo y ahora En el sol a las mujeres En ese tiempo y ahora Debes a las mujeres ¡Las cinco lindas! ¡Esta crepa tuya! Me puso muy triste ¡Esta carta tuya! Me puso muy triste Tu me escribiste una Desde que te fuiste Tu me escribiste una Desde que te fuiste ¡Esta carta ella! Ya llegó la hora ¡Esta carta ella! Ya llegó la hora Que por la mañana Es que no me llora Que por la mañana Es que no me llora ¡Esta carta ella! Hola Eva ¡Esta carta ella! Música Que Dios le dé vida y felicidad, que Dios le dé vida y felicidad Música Que Dios le dé vida y felicidad, que Dios le dé vida y felicidad Música 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 Música